Nos vamos con esto, se llama La Vida Prestada Y aunque digan lo que digan, a mi no me va a importar Porque cuando se me acabe, ya no volverá a clamar La vida que vivo yo, no más la traigo prestada Y el día en que me la pimpé, no voy a llevarme nada No más un montón de tierra, con una cruz bien clavada ¿De qué se vio ser un santo, si es toditos poliguar? Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar La vida que vivo yo, no más la traigo prestada Y el día en que me la quiten, no voy a llevarme nada No más un montón de tierra, con una cruz bien clavada ¿De qué se vio ser un santo, si es toditos poliguar? Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!